El Foro Social comienza este martes en Porto Alegre. Esta será una edición especial y temática del mayor evento antineoliberal del planeta. Bajo el lema crisis capitalista, justicia social y ambiental, unas 50.000 personas participarán del evento. Infelizmente, el Foro Social Mundial dio en el clavo. Y hoy vemos que el mundo atraviesa una seria crisis, crisis financiera y de desempleo. Lo que pretendemos hacer aquí en Porto Alegre es discutir cómo el mundo puede seguir evolucionando y desarrollándose, pero con un gran respeto al desarrollo sustentable y ambiental. Una de esas discusiones será la crisis en la zona euro. Creo que Europa, si bien es difícil, tiene que encontrar su propio camino. Debería inspirarse en lo que está pasando en América Latina. El Foro sirve también como preparación para la cumbre de los pueblos, que ocurrirá en paralelo a la conferencia de la ONU Río Más 20 en junio en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff es la invitada de honor de este Foro Social Mundial.